Peter nos tiene una sorpresa, vamos a ver con que se va a lucir Ay, pues así es, y les voy a enseñar a preparar una ensalada con el toque de Peter Y es muy sencilla, fíjense ustedes, ponen tantita lechuga Unos pedacitos de pollo empanizado Y el toque especial está en ponerle mayonesa McCormick Porque, ay, perdón, Hellman's, 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 qué bonito, wey Que además de dar bien delicioso sabor, contiene naturalmente grasas buenas como los Omega 3 Que ayudan al buen desarrollo del cuerpo La mayonesa Hellman's es fuente natural de Omega 3 porque está hecha a base de aceite de soya Que es de los más recomendados para la nutrición humana Debido al balance de ácidos grasos en su composición La mayonesa Hellman's es reducida en grasa, baja en colesterol y además es deliciosa